Soy Mónica Vargas con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Hoy le queremos demostrar lo que debe hacer durante un terremoto. Queremos que recuerden estos tres pasos para protegerse cuando la tierra empieza a temblar. Lo primero que debe de hacer durante un terremoto es agacharse. Luego, cúbrase protegiendo la cabeza y el cuello con sus brazos y manos. Luego, sujétese. Sujétese firme hasta que pare el temblor. Hemos demostrado lo que se debe de hacer de la manera adecuada. Lo siguiente es lo que no debe de hacer cuando sienta el temblor. No se mantenga debajo de una puerta y no corra hacia afuera. Para más información sobre agáchase, cúbrase y sujétese, vaya a shakeout.org Y puede encontrar más información sobre cómo prepararse para una emergencia en nuestro sitio de web, caloes.ca.gov ¡Gracias! 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 ¡Gracias!